Eh... Eh... ¿Será por aquí? Eh... 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 Ah... ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Oye, oye! ¡Ay, amiguito! ¡Nelos! ¡Corazones! ¡Vidas mías! ¡Te tengo! ¡Oye, asúntate! ¡Oye, oye! ¡Regresa! ¡Chifas coquetas! ¡No se quedan quietas! ¡No puedes venir sin mí! ¡Oye, no decías el miedo figurado! ¿Y tú qué? ¿Nunca habías visto un santiro? Eh... No... Escucha... ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando un tipo llamado... Filo... Llámame, Filo... 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 ¡No sabes cuánto gusto me da que estás tú, Filo! Yo soy Hércules... Y necesito tu ayuda... Quiero convertirme en un héroe... Un héroe verdadero... Lo siento, hijo... No puedo... ¿Por qué no? ¡Dos palabras! ¡Ya! ¡Estoy! ¡Retirado! ¡Retirado! Oye, escucha, esto es crucial... ¿Habías tenido un sueño? Algo por lo que harías... Cualquier cosa... Ven, hijo... Tengo algo que mostrarte... ¡Oye, cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es todo esto? ¿Quién crees que enseñó a navegar a que son? ¡Leopatia! ¡Guau! Yo fui el entrenador de todos estos grandes héroes... Odiseo... Perseo... Deseo... Y otros CEOs... Y cada uno de estos vagos... Me follaron... Me dejaron en la calle... Y ninguno pudo llegar a la meta... Pero un día apareció él... Aquiles... Él sé que lo tenía todo... Tenía la fuerza... Tenía la habilidad... Sabía boxear... Si recibía un golpe, seguía peleando... Pero un día apareció ese maldito talón... Que con el rasgoño de una mosca... Se derrumbó... Se acabó... Si, hijo... Un día tuve un sueño... Y ese sueño... Fue el de entrenar al más grande de todos los héroes... Tan grande... Que hasta los mismos dioses... Harían una constelación a lo largo de todo el cielo... Y la gente se preguntaría... ¿Quién lo entrenó? Ese fue Pedro... ¡Pero ya, ya! Me canté de los novatos... No puedo aguantar tantas decepciones... Pero... Yo soy diferente a todos los demás, Phil... Ven... Te lo mostraré... Que nunca te das por vencido... Pero si no me convierto en un héroe verdadero... Nunca podré volver con mi padre... Zeus... Aguarda... Estás diciendo que Zeus... Es tu papi... Zeus... El señor de los rayos... Y su hijito... Mami... Mami... Soy un raya... Con un rayo... ¡Ay! ¡Te lo juro! ¡Por Zeus! Pues tú quieres ser un héroe niño... ¡Yupito! Muchos toscos, mendecatos... Que he tenido como tú... Todos fueron buenos para nada... Y... Para esto no hay comada... Vas a hallar excusas... Pues... Tengo dudas... Si me lo pilló el hijo de Zeus... Respóndeme... Dos palabras... Uy... Por favor... Está bien... Jajaja... ¿Entonces te aceptas? Tú ganas... Ay... No te arrepentirás Phil... ¡Por Dios! ¿Cuándo podemos comenzar? ¡Cuándo quieras! Creí que jamás tendría a un... Campeón... Que haya sonar campanas... Y... No el don... Que gane batallas... Lópezos y medallas... Con algo de agallas... ¡Más no! ¡Un novato! Estoy jubilado amigo y sin ambición... El césped por darme juguita de sol... ¡Azol! Y hace falta un maestro... ¡Muy listo y dispuesto! ¡Un buen comerciante! ¡Igual! ¡Ahí va mi última! Mi última esperanza resulta tú... Aunque no has caído del cielo azul... Para las partes que acaso... Has sido mi cruz... Ya no tengo opción... Solo quedas tú... Regla número 3... Cuando rescate con una bamicela... ¡Hazlo con delicadeza! ¡No! Regla número 95... ¡Consérrate! Regla número 96... ¡Apunta! Frente a fuerza superior... Los envidioses toleran... Las leyendas que tú lees... No tienen nada de verdad... Ese héroe es una esposa de... ¡Consérrate! Lo mismo que al final... Se usa el corazón... No basta ser fuerte... Ni es cosa de suerte... Hay que superarse... ¡Crescer! ¡Así se hace! Llegó mi ultima oportunidad... Antes que algún malvado... Me deje atrás... Contigo mis sueños... ¡Si a la realidad! Muestra mi poder... Hace algo en un buen papel... Sin última esperanza sigan fiel ¡Oh! ¡Oh!